Desde el primer momento yo sabía que iba a hacer la travesía, sí o sí. Pensar en tirar la toalla, nunca. Lo único que me he planteado, pues no hacer la carrera y hacerlo por mi cuenta. Pero siempre, desde el minuto uno que viajé a Francia a ver el tipo de embarcación y a ver a la organización, tenía claro que lo haría con la organización de Rans-Goyan o sin la organización de Rans-Goyan, pero yo tenía claro que iba a intentar costar el Atlántico a remoto. ¡Buen viaje y suerte! ¡Nos vemos en Guyane! ¡Venga! ¡No pesa nada! ¡Está vacío! ¡Mucha fuerza! He conocido a Antonio con mucha alegría, tiene mucha fuerza de espíritu y creo que es favorito. Este muchacho español es fuertísimo. Bueno, estoy levantando el ancla para marchar a Guyane ya. Espero que sea la última vez que eche el ancla. ¡Vamos! Las sensaciones son buenas. A ver si aguanto 45 días a este ritmo. ¿Me siento bien? Espero hacer la travesía, en el mejor de los casos, estar cerca de 40 días. Pero este año empieza muy pronto la travesía. Los alisios apenas han comenzado y posiblemente voy a estar más cerca de los 50 días que de los 40. ¡Vamos! Bueno, mi experiencia de navegación en el mar es prácticamente nula. Hubiera necesitado tal vez cerca a alguien que tuviera más conocimientos en tema de navegación. Pero bueno, al final lo que me gusta es entrenar y he entrenado. Estoy muy bien preparado. He hecho una preparación específica los últimos meses para esta travesía. Que creo que me va a ir muy bien. Y espero que los conocimientos de navegación que apenas tengo no sean necesarios para poder llegar al otro lado del Atlántico. Ahora mismo estoy llevando posiblemente de todas las embarcaciones, sea la embarcación más antigua. Esta embarcación es del 2006. Bueno, pues tiene algunos accesorios que son antiguos que tal. Pero claro, es todo miles y miles y miles de euros. Entonces me aguantaré y pensaré que tengo que remar un poquito más para estar a la altura de mis rivales. Como lo importante al final es cruzar, esta embarcación está preparada para cruzar el Atlántico. Otra cosa es que se desplace un poquito más lento a lo mejor que los demás. Pero voy a intentar darlo todo. Tanta seguridad, seguridad y seguridad. ¡No me ha preguntado si sé nadar! Que no sé nadar, que no se entere. He dicho que no hace falta. Me han dicho los pescaderos de aquí que ellos no saben nadar y no pasa nada. Y eso saben mucho los pescadores. Gracias.